hola hola qué tal cómo están mis suscriptores de mi canal mi bello el salvador nos encontramos ya a día 15 de octubre de ya el año está próximo a marcharse y bueno pues de alguna manera nos encontramos a escasos días para llegar al 2021 con las expectativas de tener una mejor calidad de vida ya que este año ha sido un año de muchas tragedias por la situación del COVID-19 esperando que de alguna manera podamos ir yo quiero también al mismo tiempo hacer un paréntesis usar los protocolos de bioseguridad sobre todo cuando entramos a los lugares donde hay aglomeraciones de gente donde está concurrido acá en esta oportunidad pues el objeto de este vídeo es hacer de alguna manera presentar a un gran amigo emprendedor de santa ana de la ciudad morena él es un emprendedor su nombre es oscualdo bellis es su nombre verdad así lo tengo con las palabras de él para que él pueda presentar el negocio al cual él se dedica y es un multi negocios es un emprendedor de santa ana hola qué tal mucho gusto que la esté pasando muy bien los amigos suscriptores de este canal mi bello el salvador y es un gusto poder me dirigir a ustedes y ofreciendo pues parte de mi negocio que es multi servicios cualquier cosa que ustedes necesiten de internet aquí lo podemos hacer investigaciones impresiones fotocopias escáner también trabajo de computadora este como edición también podemos ofrecer productos varios también tenemos servicios de encomienda de eeuu con la empresa excel international de guatemala estamos en conexión todos los días y tratando de salir adelante como le dijo mi amigo acá estamos día a día luchando para tener una mejor vida y de eso se trata en estos tiempos de calamidad de esta pandemia que nos ha transformado la manera de pensar de actuar y por lo cual pues también de comercializar entonces muy pronto estaremos esperando por acá ofreciendo nuestros servicios que la pase muy bien gracias ok como han escuchado las palabras y el trabajo la paena a la cual se dedica el gran amigo y emprendedor de la ciudad morena santa ana oswaldo usted puede visitarlo se encuentra ubicado el negocio sobre la avenida independencia sur ok allí pueden situar el lugar pueden buscar el yupi allí sobre todo también esperando que puedan suscribirse a mi canal mi bello el salvador y de esa manera estarán recibiendo nuevas actualizaciones de los vídeos que con regularidad estoy subiendo a mi canal el nombre de nuestro negocio es ciber station ciber station y bien quiero mostrarles un vídeo en el cual ustedes podrán apreciar los diversos productos que se encuentran acá y no solamente ellos sino más bien ya que es un emprendedor de satana de multi negocios como él ya se presentó gracias gracias a todos por estar pendientes de las nuevas actualizaciones que están subiendo a este canal que va subiendo y no fuera posible sin el apoyo de cada uno de mis suscriptores peticiones que tengan un excelente día en este día 14 de perdón 15 de octubre gracias gracias peticiones donde quiera que puedan apreciar este vídeo en diversas partes del mundo gracias